Inicialmente, existía una masa infinitamente densa de materia. Esta masa experimentó una explosión que dio origen a la formación de átomos, moléculas, estrellas y galaxias, que podemos observar en el presente. Durante décadas, esta ha sido la explicación ofrecida por los físicos. Sin embargo, investigaciones recientes han introducido una nueva perspectiva que sugiere que el universo no tiene un origen tan temprano como se creía inicialmente. En cambio, podría formar parte de un proceso cíclico en el cual el universo atraviesa una serie de ciclos de expansión y contracción, posiblemente en un bucle infinito. Brian Cox, un físico de renombre, también ha planteado dudas sobre la teoría del Big Bang, argumentando que algo no puede surgir de la nada. Este cuestionamiento agrega un elemento de misterio a la discusión. Además, las investigaciones del telescopio James Webb han revelado información que contradice la idea de que el Big Bang marcó el comienzo absoluto del universo. Esto lleva a la pregunta fundamental. Si el Big Bang no fue el inicio del cosmos, ¿entonces qué fue? Los científicos han desarrollado una comprensión detallada del universo en sus primeras etapas, conocida como la teoría del Big Bang. Según este modelo, el universo era mucho más pequeño, caliente y denso que en el pasado. Hace aproximadamente 13.800 millones de años durante este periodo, todos los elementos que conforman nuestro mundo se formaron en cuestión de minutos. En esta teoría, nuestro universo incluyendo estrellas y galaxias, alguna vez, fueron tan diminutos como un melocotón y tenían una temperatura extremadamente alta de más de un cuatrillón de grados. Curiosamente, esta asombrosa narrativa se alinea de manera coherente con todas las observaciones actuales. Los astrónomos han investigado diversos aspectos, desde la radiación electromagnética remanente del universo en sus primeras etapas, hasta la abundancia de los elementos más ligeros, y han constatado que todo concuerda con las predicciones del Big Bang. Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, la descripción se ajusta perfectamente a la realidad de nuestro universo. No obstante, a pesar de su solidez aparente, sabemos que la teoría del Big Bang no es una imagen completa. No obstante, existe una pieza faltante en esta rompecabezas, la comprensión de los primeros momentos del universo. Este desafío se debe en gran parte a las limitaciones de las teorías físicas que empleamos en la actualidad. La combinación de la relatividad general y la física de partículas de alta energía nos proporcionan un marco conceptual valioso. No obstante, a medida que profundizamos en los momentos iniciales del cosmos, la complejidad matemática se incrementa de manera significativa, llegando a un punto en el cual nuestros métodos actuales no pueden ofrecer soluciones significativas. Uno de los indicativos de esta dificultad es la existencia de una singularidad, un punto de densidad infinita al comienzo del Big Bang. Esta noción sugiere, de manera literal, que el universo estuvo una vez comprimido en un estado infinitamente pequeño y denso, lo cual parece ser absurdo. Para abordar este desafío, necesitamos explorar nuevas fronteras en la física. Una posible solución es desarrollar un enfoque que supere estas limitaciones y ofrezca una comprensión más completa de los primeros instantes del universo. Nuestros actuales instrumentos y marcos teóricos no son lo suficientemente robustos para abordar este desafío, por lo que necesitamos desarrollar una nueva física que pueda abarcar y explicar la gravedad y las demás fuerzas fundamentales en condiciones de energía extremadamente altas. Es precisamente aquí donde entra en escena la teoría de cuerdas. Esta teoría es un modelo físico capaz de unificar la gravedad con las otras fuerzas fundamentales, especialmente en situaciones de energía ultraelevada. En esencia, la teoría de cuerdas plantea que las partículas elementales no son puntos sin dimensión, sino objetos unidimensionales llamados cuerdas que vibran en diferentes modos y frecuencias. Estas vibraciones determinan las propiedades de las partículas como su masa y su carga. La teoría de cuerdas también requiere la existencia de dimensiones espaciales adicionales, más allá de las tres que percibimos. Estas dimensiones podrían estar compactadas o enrolladas a escalas muy pequeñas, por lo que no son observables directamente. Dentro de la teoría de cuerdas surge el concepto de un universo epirótico, que toma su nombre de la palabra griega que significa conflagración o fuego. Esta idea sugiere que el Big Bang, tal como lo conocemos, fue resultado de un evento anterior, lo que implica que no fue el inicio absoluto, sino más bien una parte de un proceso continuo. Ampliar la noción de un universo epirótico ha llevado al desarrollo de una teoría relacionada llamada cosmología cíclica. Aunque la idea de un universo cíclico se ha considerado durante milenios, la teoría de cuerdas le proporciona una sólida base matemática. En esta concepción y en el marco de la cosmología cíclica, el universo funciona como se oscilara perpetuamente entre grandes explosiones y colapsos, en un ciclo interminable que se extiende infinitamente hacia el pasado y el futuro. Esta teoría de la cosmología cíclica fue propuesta por el inminente físico Roger Penrose, quien fue galardonado con el premio Nobel. Penrose se sintió intrigado por una notable relación matemática entre el universo primitivo, caracterizado por una extrema densidad, calor y pequeñez durante el Big Bang y el estado futuro del universo, que se caracteriza por ser extremadamente frío, expandido y carente de materia. La teoría sugiere que estos dos estados se vuelven matemáticamente idénticos cuando se llevan a los límites extremos. Aunque pueda parecer paradójico, la total ausencia de materia podría ser la fuerza impulsora detrás de la creación de toda la materia que observamos en el universo. Desde esta perspectiva, el Big Bang se origina a partir de lo que queda casi imperceptiblemente después de que toda la materia del universo haya sido consumida por agujeros negros, que eventualmente se evaporan en fotones dispersos en un inmenso vacío. El universo surge de lo que, desde otro punto de vista, se acerca esencialmente a la nada, aunque esta nada sigue siendo una forma de algo que constituye un universo físico, aunque esté vacío. El misterio radica en cómo este mismo estado puede ser interpretado tanto como un universo frío y vacío, como un universo denso, dependiendo del punto de vista. La clave de esta comprensión radica en una técnica matemática compleja llamada transformación conforme, que es una transformación geométrica que cambia el tamaño de un objeto mientras conserva su forma. Roger Penrose demostró que el estado frío y vacío y el estado caliente y denso pueden estar conectados a través de esta transformación conforme. Es decir, pueden ser idénticos en esencia a pesar de tener tamaños distintos. Sin embargo, Penrose argumenta que el concepto de tamaño pierde su relevancia en estas condiciones físicas extremas. En la cosmología cíclica conforme o CCC, la secuencia de eventos se desarrolla desde un estado antiguo y frío hacia un estado joven y caliente. La presencia del estado caliente y denso es el resultado del estado frío y vacío previo. Sin embargo, esta relación causal no sigue el patrón habitual en términos de tiempo, ya que en estos estados extremos, tanto el tamaño como el tiempo, pierden su significado convencional. El estado frío y vacío y el estado denso y caliente existen en líneas de tiempo separadas, lo que significa que, desde la perspectiva de un observador dentro de su propio marco temporal, el estado vacío-frío continuaría indefinidamente. La física y la filosofía se entrelazan en este reino de conceptos cíclicos. La cosmología cíclica conforme proporciona explicaciones especulativas y detalladas para el origen de estos ciclos. Sin embargo, incluso si las ideas de Penrose obtuvieron respaldo en avances cosmológicos, aún persiste una pregunta filosófica más profunda sobre el origen de la realidad física en sí. ¿Cómo o por qué llegaron a existir estos ciclos? Esto nos lleva a reflexionar sobre la razón de la existencia de algo en lugar de la nada, que es una de las preguntas más fundamentales para la física y la metafísica. Para nuestros propósitos de discusión, nos enfocaremos en las explicaciones dentro del ámbito de la física. Existen tres posibilidades a considerar al explorar los orígenes de estos ciclos. En primer lugar, es posible que no haya ninguna explicación física en absoluto. Esta opción implica que los ciclos son una realidad básica e inexplicable, que no requiere ninguna causa o razón para existir. Esta posibilidad es difícil de aceptar para muchos físicos, ya que va en contra del principio de la causalidad, que es uno de los pilares del método científico. El principio de causalidad establece que todo efecto tiene una causa y que toda causa produce un efecto. Sin embargo, este principio podría no ser aplicable en el nivel más fundamental de la realidad, donde las leyes físicas podrían ser diferentes o inexistentes. Algunos filósofos han argumentado que la existencia misma es un hecho contingente y arbitrario, que no tiene ninguna explicación última o necesaria. Esta opción deja abierta la posibilidad de que existan otros universos o realidades con diferentes propiedades o leyes, sin ninguna conexión o relación con los nuestros. En segundo lugar, podría haber una serie infinita de ciclos donde cada ciclo representa un universo distinto y el estado cuántico inicial de cada universo se determina de alguna manera por algún aspecto del universo que lo precedió. Esta opción implica que los ciclos son una realidad emergente y dinámica, que cambia y evoluciona a lo largo del tiempo. Esta posibilidad es más atractiva para muchos físicos, ya que respeta el principio de causalidad y permite la variación y la diversidad entre los universos. Sin embargo, esta opción también plantea algunos problemas lógicos y matemáticos. Por ejemplo, ¿cómo se puede definir el tiempo en una serie infinita de ciclos? ¿Qué significa decir que un ciclo es anterior o posterior a otro? ¿Cómo se puede medir o comparar la duración o el tamaño de los ciclos? Además, ¿cómo se puede evitar la paradoja de la regresión infinita? Esta paradoja se refiere al problema de explicar una serie infinita de causas y efectos sin recurrir a una causa primera o última. En tercer lugar, existe la opción de un solo ciclo y un universo repetitivo, donde el principio del ciclo se explica por alguna característica de su propio final. Esta opción implica que los ciclos son una realidad circular y autoconsistente, que se mantiene y se reproduce a sí misma. Esta posibilidad es más elegante y simple para muchos físicos, ya que evita el problema de la regresión infinita y proporciona una explicación compleja dentro del marco físico. Sin embargo, esta opción también plantea algunos desafíos conceptuales y empíricos. Por ejemplo, ¿cómo se puede garantizar la consistencia entre el final y el principio del ciclo? ¿Qué mecanismo o ley asegura que el universo se reproduzca exactamente igual en cada ciclo? Además, ¿cómo se puede verificar o falsar esta hipótesis? Si el universo es idéntico en cada ciclo, ¿cómo podríamos detectar alguna evidencia o señal que nos indique que estamos en un ciclo? Estas son algunas de las posibilidades que se han explorado para comprender los orígenes del cosmos y sus ciclos. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, sus fortalezas y debilidades. Ninguna tiene una respuesta definitiva o irrefutable. Todas requieren de más investigación y experimentación. Lo que está claro es que la teoría del Big Bang no es la última palabra sobre el tema. Es solo una aproximación que necesita ser revisada y ampliada. El universo es más complejo y misterioso de lo que pensábamos, y quizás nunca podamos conocerlo del todo. Pero eso no nos impide seguir buscando y preguntando, con la esperanza de encontrar alguna pista o indicio que nos acerque un poco más a la verdad. El origen del cosmos es uno de los grandes misterios de la ciencia y la filosofía. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intentado dar respuesta a esta cuestión, recurriendo a diversas fuentes de conocimiento como la religión, la mitología, la metafísica y la física. Sin embargo, ninguna de estas fuentes ha podido ofrecer una explicación definitiva y satisfactoria que resuelva todas las dudas y contradicciones que plantea este tema. Por el contrario, cada nueva teoría o hipótesis que surge genera nuevas preguntas y desafíos que nos obligan a revisar y ampliar nuestro entendimiento del universo. La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico más aceptado y respaldado por la evidencia empírica. Sin embargo, esta teoría no es perfecta ni completa. Tiene sus limitaciones y problemas. Uno de ellos es el de la singularidad inicial, que implica que el universo surgió de un punto de densidad infinita, lo cual parece ser físicamente imposible. Otro problema es el de la causalidad, que implica que el universo tuvo una causa o una razón para existir, lo cual plantea la pregunta de qué o quién causó el Big Bang. Estos problemas nos llevan a buscar otras teorías o modelos que puedan superar estas dificultades y ofrecer una visión más coherente y compleja del origen del cosmos. Una de estas teorías alternativas es la de la cosmología cíclica conforme, propuesta por el físico Roger Penrose. Esta teoría sugiere que el universo no tuvo un comienzo único y absoluto, sino que forma parte de un ciclo interminable de explosiones y colapsos, que se conectan entre sí mediante una transformación matemática. Esto se basa en la teoría de cuerdas, que es un modelo físico que intenta unificar la gravedad con las otras fuerzas fundamentales. La cosmología cíclica conforme tiene sus ventajas y desventajas, sus fortalezas y debilidades. Una de sus ventajas es que evita el problema de la singularidad inicial y el de la regresión infinita. Una de sus debilidades es que es difícil de verificar o falsar empíricamente. Estas son solo algunas de las posibilidades que se han explorado para comprender los orígenes del cosmos y sus siglos. Cada una tiene sus pros y sus contras, sus méritos y sus fallos. Ninguna tiene la última palabra sobre el tema. Todas son aproximaciones que necesitan ser contrastadas y mejoradas. Lo que está claro es que el universo es más complejo y misterioso de lo que pensábamos, y quizás nunca podamos conocerlo del todo. Pero eso no nos impide seguir buscando y preguntando, con la esperanza de encontrar alguna pista o indicio que nos acerque un poco más a la verdad. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.